En Baja California Sur, los visitantes disfrutan de los atractivos turísticos para descansar o para realizar deportes acuáticos, Bea. Durante estas vacaciones de verano, el destino turístico de Los Cabos en Baja California Sur ofrece una gran variedad de atractivos para los visitantes. Además de su clima, playas y otras muy diversas actividades como golf, pesca deportiva y buceo, las más buscadas son las acuáticas, principalmente las que se ofrecen en la playa del Médano de Cabo San Lucas, que es la más concurrida de toda la península. Las más adecuadas para los que gustan de ejercitarse mientras se divierten están el kayak para una o dos personas, el tablarremo que tiene pocos años de realizarse y el snorkeling, que además de ser recreativo también implica algo de esfuerzo físico. Ya puede ser libre aquí en la bahía o tenemos guiado una o dos personas, dos horas si quieren también, tres horas, vamos al arco, a la playa del amor, vemos todos los puntos importantes de aquí en la bahía. Para quienes prefieren actividades más divertidas está la banana, las motos acuáticas o el famoso parachute o parasailing, para tener una extraordinaria vista aérea de la bahía de Cabo San Lucas. Alcanzamos una velocidad de 80 kilómetros por hora, no tenemos ningún riesgo, la verdad la bahía es muy grande, tenemos un área específica para nosotros, vamos con un guía que nos cuida todo el tiempo. Las hay más sofisticadas y modernas como el jetpack a dos manos y que se desplaza propulsión a chorro, además de sus modalidades de flying board que no requiere de cierta habilidad. Con que tú puedas estar parado así como estamos ahorita, puedes hacer la actividad, para nada, de hecho no necesitas ni saber nadar, tenemos niños que no saben nadar, 10 años y los podemos elevar a partir de un metro. Fue bastante difícil en el principio, pero tener en cuenta de eso, aprender a enseñar cómo hacer las cosas, fue bastante divertido. Tienes actividades que hacer, muchas cosas que son divertidas. La ruta de la bahía es mi favorita, los pasos de la bahía, los pasos de la bahía, los pasos de la bahía en la mañana. Para los que solo quieren descansar, la opción es la playa y los atractivos naturales. Armando Figaredo, Noticieros Televisa. Y nos vamos hasta Chihuahua.